Como en 1987, cuando fuimos campeones jugando en equipo, estamos unidos hasta el último segundo. Hoy nos toca un partido aún más difícil, uno más complicado que el 8 contra 11. Uno que ni el Tito y sus mil batallas se imaginó jugar jamás. Ahora te toca jugar a vos, junto a tu familia, tus amigos, tus vecinos. Nuestra casa es la casa de todos. Tu casa es el campeón del siglo. Y ahí te haces el equipo más fuerte, cuidándote a vos, cuidando al resto del equipo. Pensá que falta menos para volver a estar ahí. Abrazándonos, festejando un gol en la hora. Todo depende de vos. De nosotros. Hacele caso a los que saben. Quédate en casa.